veamos la ruta desde baracaldo luchana señores hasta bilbao vamos a ver cómo esta ruta desde aquí empieza ya vieron que a ver vieron empecé allá atrás y luchana ahora vamos hacia allá a bilbao vale así que disfrutemos de esta ruta que va a estar riquísima ruta de bicicleta luchana baracaldo hasta bilbao que yo creo que está bastante épica bastante encantadora así que vamos acá sí señor esto aquí no estaba y luego cruzamos aquel lado todo hacia allá sí señor todo hacia allá así va la ruta no voy a mostrar toda la calle porque se está viendo que es recto sigue todo recto cuando llegamos a un lugar donde no se ve a la calle te muestro ya sabe que esa parte no estaba esa parte que tuve detrás de mí no estaba y sigamos campeones luego pasamos al otro lado y así es esta parte aquí no estaba me dice que usted no tiene prioridad yo aquí no tengo ninguna prioridad pasamos aquí así tranquilamente hasta acá vale y luego nos incorporamos de nuevo todo hacia allá esta parte como les dije esta parte no estaba en este recorrido miren dejamos de grabar aquí luego nos conectamos más adelante medidas por medida de seguridad como que lleves puesto tus cascos tu casco de seguridad en tu cabecita y tu bueno zapato sigamos así es todo hacia allá mis reyes sin parar mi bici no es una bici que digamos pero es buena pero ofrece muy buen servicio mi bicicleta la verdad que estoy contento con mi bicicleta siempre mirando hacia adelante vamos hacia allá vamos a esta calle de aquí hacia allá sí señor estamos yendo estamos llegando a luchan ahora a luchan a campeones todos hacia allá miren tranquilamente sí señor vamos a la vuelta aquí tranquilamente seguimos por acá sí señor miren esto que está aquí no estaba todo se hace allá chicos todo recto sí señor luego doblamos acá doblamos acá miren en este lugar aquí todo hacia allá chico miren ya está el metro allá allá está el tren sí señor esa es la ruta esta ruta estaba hecha antes pero bueno estamos más cómoda ahora me gusta porque está más mejor señalizada es mucho más tranquila me gusta todo recto señores sigamos con dios todo recto ya está todo hacia allá y luego doblaremos ya para aquel lado voy a espacio por seguridad pero es decir que está bastante como esta ruta doblamos a mano izquierda acá todo hacia allá miren luego nos incorporamos a la calle principal que va directamente a Bilbao todo hacia allá señores todo hacia allá mi rey eso es y estamos incorporando lo ya a la ría y eso lleva directamente a Bilbao nos estamos incorporando a la ría pasamos aquí y ya estamos campeones aquí miren en la ría Bilbao ría de Bilbao miren desde aquí empieza todo hacia allá señores ya estamos acá y esta calle nos va a llevar todo directamente hasta Bilbao todo eso hacia allá miren más adelante le muestro un poquito la ría todo recto es Bilbao hay pérdida todo recto te lleva directamente a Bilbao ya sabes aquí solamente hay que seguir 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 y estaremos allá desde Baracaldo se llega en 40 minutos en bicicleta hoy menos todo recto campeones todo recto gracias y ya estamos en Bilbao miren para acá que bonito miren que chévere aquí tenemos lo que es el Isass Museum sí señores y eso lo vais a ver aquí miren todo eso es lo que hemos recorrido acá miren que chulo miren que benevolente sí señor sigamos para el casco viejo no se va no se pierdan ahí tenemos lo que es la torre Iberdrola sí señor y en cinco minutos estamos en Bilbao vamos por aquí Bilbao centro campeones Bilbao centro ya saben eh nos quedan un minutitos vamos en el casco viejo miren para acá que bonito es una iglesia que hay ahí sotelcillo bastante chévere también cajaldadores miren para allá esto aquí campeones el casco viejo miren la bandera del País Vasco miren que chula de aquí todo hacia allá señores entramos por aquí por plaza nueva miren está ahí nosotros vamos a ver aquí un montón de bares y aquí viene seguir plaza nueva miren plaza nueva chicos ok mucho comercio miren muchos bares febal Bilbao cinco como le dije en el casco viejo ya miren estaban por aquí ya mirando un poco esto miren cómo son las estructuras épicas señor bueno por aquí lo que te vas a encontrar es con muchas tiendas supermercados y de todo un poco así que no te pierdas esta felicidad que estamos ya a punto de terminar solamente estamos mirando un poquito porque andamos en la bicicleta miren por aquí no se puede andar en bicicleta siempre con ella en tus manos ya sabes estamos pero más estructuras se ve todo esto y también miren qué bonita arquitectura sí señor aquí detrás de mí es salida de una mono salida de una mono así miren no quiero enfocar cara de personas por privacidad en todo esto es lo mismo y más de lo mismo voy a dejar mi bicicleta aquí guardadita espero que no me la lleven y me toquen así que rogarle a dios la dejamos aquí y luego me va a dar una vueltita por ahí tranquilamente chao chicos